Treintena en honor a San José Patrono de la Iglesia Universal, Patrono de la Familia Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén Décimo primer día Oración Oh amabilísimo Patriarca San José Desde el abismo de mi pequeñez, dolor y ansiedad Te contemplo con emoción y alegría en el cielo Donde resides con los bienaventurados Pero también como Padre de los huérfanos en la tierra Alegría de los tristes, amparo de los desvalidos Gozo y amor de tus devotos ante el trono de Dios Por eso yo, pobre, desvalido, frágil y necesitado Te dirijo hoy y siempre mis tristezas y alegrías Mis ruegos y súplicas, mis arrepentimientos y mis esperanzas Y hoy especialmente traigo ante tu imagen Un sufrimiento que consolar, un mal que remediar, una desgracia que impedir, una necesidad que resolver, una gracia que obtener para mí y para mis seres queridos Y para animarte aún más a oírme y obtenérmelo Te lo pediré durante estos 30 días Urgente y confiadamente Recordando los hitos que en tu vida Marcaron tu fidelidad a toda prueba Y que son los motivos que tengo para esperar que no demores en responder a nuestra necesidad Primero, te lo pido por la bondad divina que movió al Verbo Eterno a encarnarse y nacer en la pobre naturaleza humana Dios Hombre, el Señor Jesús Segundo, te lo pido por la prontitud con la que respondiste al llamado de ser Padre adoptivo del Señor Jesús Y casto esposo y custodio de nuestra Santa Madre Tercero, te lo pido por tu fortaleza discreta y silenciosa Con la que buscaste un establo para cuna de Dios Nacido entre los hombres que lo obligan a nacer entre animales Cuarto, te lo imploro por la pronta obediencia Con la que impusiste al Reconciliador El Santo Nombre de Jesús Por disposición del Eterno Para consuelo, amor y esperanza nuestra Quinto, te lo suplico por el dolor heroicamente aceptado Al oír del ángel la muerte decretada contra tu Hijo Dios Y por tu valerosa huida a Egipto Por los sufrimientos del camino Por la pobreza del destierro Y por las inseguridades del retorno a Nazaret Sexto, te lo pido por tu aflicción dolorosa De tres días al perder a tu Hijo Y por tu alegría intensa y discreta Al encontrarle en el templo Por el gozo inefable de los treinta años Que viviste en Nazaret con Jesús y María Sujetos a tu autoridad y providencia Séptimo, te lo ruego por el heroico sacrificio Con que aceptaste la misión del Señor Jesús La cruz y la muerte por nuestra reconciliación Octavo, te lo imploro por el heroico desprendimiento Con el que todos los días contemplabas Aquellas manos infantiles Que serían taladradas un día en la cruz Aquella cabeza que se reclinaba sobre tu pecho Que sería coronada de espinas Aquel cuerpo divino que estrechabas contra tu corazón Que sería extendido en la cruz Noveno, te lo pido por tu tránsito de esta vida Y tu entrada al cielo Donde tienes tu trono de poder Décimo, te lo suplico por tu gozo Cuando contemplaste la resurrección del Señor Jesús Su ascenso a los cielos Y su trono de Rey inmortal por los siglos Décimo primero Te lo pido por la dicha Con la que contemplaste ser ascendida a los cielos Por los ángeles a tu Santísima Esposa Coronada por el Eterno Como Reina y Señora de todo lo creado Décimo segundo Te lo ruego y espero confiadamente por tus trabajos Dolores y sacrificios en la tierra Y por tus triunfos y tu bienaventuranza en el cielo Con tu Hijo Jesús y con Santa María Oh mi buen San José Yo, inspirado en la fe de la Santa Iglesia Y en comunión con el sentir universal del pueblo cristiano Siento en mí la confiada fuerza Que me alienta a pedirte, suplicarte Y esperarme obtengas de Dios la gracia Que voy a poner ante esta santa imagen en la tierra Y ante tu trono en el cielo La espero, Santo Patriarca Aquí, levantado el corazón a lo alto Se pide al Santo la gracia que se desea Amén Invocación a San José de Juan XXIII San José, guardián de Jesús Y casto esposo de María Tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret Con el trabajo de tus manos Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas Ellos se dirigen a ti Porque saben que tú los comprendes y proteges Tú también supiste de pruebas Cansancio y trabajo Pero, aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida Tu alma estaba llena de profunda paz Y cantó llena de verdadera alegría Debido al íntimo trato que gozaste con el Hijo de Dios Que te fue confiado a ti A la vez a María, su tierna madre Amén Apóstoles de su amor Amén 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 Amén